Como lágrima en el agua Transparente y silenciosa Te colaste en mi cariño Y hoy me has vuelto peligrosa Tú no me hables de confianza Porque la tuviste toda Y ahora que te necesito Haces lo que te acomoda Ya no me busques más Porque hubo una promesa Que se quedó en la mesa Y al fin una razón Para perderme en mi tristeza Pensé que te quería Pero hoy me he dado cuenta Que yo no te conocía Como lágrima En el agua Transparente y silenciosa Te colaste en mi cariño Y hoy te has vuelto peligrosa Tú no me hables de confianza Porque la tuviste toda Y ahora que te necesito Haces lo que te acomoda Si ya no Si ya no Si ya no Me busques más Porque hubo una promesa Me se quedó en la mesa Y al fin una razón Para perderme en mi tristeza Pensé que te quería Pero hoy me he dado cuenta Que yo no te conocía Me así no Que yo no te conocía Y ahora que me he dado cuenta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.